Miembros del sector gremial, académico y civil recibieron con beneplácito la presencia del doctor Sergio Díaz Granados Guida, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina en las instalaciones de la Universidad de Magdalena, donde suscitó importantes reflexiones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con miras a 2030. Estamos con todo el compromiso de poder avanzar en todos los elementos asociados a los objetivos que les apuntan a generar una mejor justicia y equidad en lo social y también en lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y ahí es donde están esos grandes retos para que incluso la función de los negocios se vuelvan complementarios para poder lograr ser socialmente beneficiosos y ambientalmente responsables. Es interesante escuchar los planteamientos que vienen de una visión global, no solamente lo territorial, lo del Magdalena, sino conocer también de una persona que en su trajinar por toda América Latina le da una visión diferente de lo que debemos nosotros proyectar. Un llamado a cerrar las grietas sociales y trabajar colectivamente en la consecución de las metas trazadas para superar las barreras del desarrollo fue el mensaje que sobresalió en la Cátedra Abierta Rafael Celedón de Unimagdalena. La tarea es conjunta en el marco de los ODS, sobre todo porque hay una gran responsabilidad desde el sector privado para poder consolidar y ejecutar justamente las distintas tareas que están en el marco de los ODS. Es de suprema importancia poder estar aquí y escuchar planteamientos de lo que piensa un banco como la CAF de la situación de Latinoamérica y en particularmente de Colombia. Estos espacios de diálogo constructivo ratifican el compromiso de Unimagdalena de trabajar por la articulación público-privada y de la sociedad civil a través de la consolidación de alianzas sólidas, inclusivas e integradas que permitan aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Aún más incluyente e innovadora.